Hola, hola, soy Carla y en este vídeo vamos a hablar de Linux y de los escritorios de Linux No, no vamos a hacer ninguna comparativa con Windows Siento decepcionarte si es el caso ¿Por qué digo esto? Pues porque sé perfectamente que os gustan mucho las comparativas de Linux contra Windows o Windows contra Linux El orden de los factores no altera el resultado ¡Matemáticas, amigo! Pero esta vez vamos a hablar más bien de por qué Linux no ha triunfado en el escritorio Aunque eso quizás ya lo sabías porque está en el título Cuando hablamos del por qué o cuando nos formulamos esta pregunta del por qué Linux no ha triunfado en los escritorios quizás lo más probable es que nos surjan muchísimos motivos muchísimas causas Hay personas que piensan que el motivo es la fragmentación ¿Qué significa esto? La gran cantidad de distribuciones y escritorios hace que la gente utilice menos Linux o que al sentirse confundida pues básicamente pasen de Linux Básicamente porque el usuario la primera vez que utiliza Linux no sabe escoger se siente confundido al haber tantas distribuciones o escritorios Y también esto influye por el lado del desarrollador del programador porque al haber tantas distribuciones y que cada distribución tiene los archivos de configuración de una manera o ubicados de maneras diferentes etcétera pues hace que por ejemplo un programador pues también le cueste desarrollar una aplicación en Linux porque a lo mejor esta aplicación funciona en Ubuntu pero a lo mejor en Debian o en Art Linux no funciona aunque yo pienso que es positivo que haya tanta variedad aunque eso ya lo hablamos en otros vídeos Quizás otro motivo es la falta de software ¿Qué significa esto? Pues resulta que muchísima gente está condicionada a cierto software software que suele ser privativo y que solo está disponible en Windows software que es exclusivo de Windows Sí que es cierto que cada vez hay más aplicaciones que son multiplataforma aplicaciones que tanto funcionan en Windows como en Linux como en Mac como en Android etcétera pero a pesar de ello hay algunas aplicaciones bastante concretas como por ejemplo AutoCAD o por ejemplo Photoshop que dichas solo funcionan en Windows y por tanto cuando te pasas a Linux pues si las utilizas mucho pues entonces no consigas encontrar una aplicación que sea una alternativa ahí estás y por tanto por ende no puedas pasarte a Linux lo mismo ocurre con los controladores esto quizás ya está más condicionado no al gusto del usuario de los programas que utiliza sino está más bien condicionado al ordenador que utilizamos si por ejemplo tenemos una tarjeta wifi o una tarjeta gráfica que no tiene controlador en Linux pues a lo mejor pues no podemos utilizar Linux por culpa de eso o porque el controlador que hay en Linux no consigue sacarle el máximo partido a nuestra tarjeta gráfica nuestra tarjeta wifi aquí no le ha pasado que está utilizando un laptop y este laptop pues tiene internet en Windows pero en Linux no tiene internet porque la tarjeta wifi no funciona porque el software que habilita la tarjeta wifi no existe en Linux este software como seguramente ya sabrás son los controladores y que mala pata que el que ha desarrollado tu tarjeta wifi no haya hecho un controlador para Linux aunque sí que es cierto que hay desarrolladores que sí que hacen que su controlador sea multiplataforma y cambiando a motivos no tan técnicos estaría la falta de información mucha gente ni sabe que existe Linux y sí que puede parecer algo bastante sorprendente pero es así hay muchísima gente que ve Windows y se piensan que el único sistema operativo que existe en todo el mundo es Windows y luego hay otro grupo que piensan que los únicos sistemas operativos son Windows y Mac OS obviamente estoy ignorando el caso de Android porque mucha gente sabe lo que es Android o se supone pero luego hay gente que saben que Linux está ahí que tú les dices ¿sabes lo que es Linux? y dicen sí, es un sistema operativo diferente a Windows pero hay personas que a pesar de eso no utilizan Linux porque se piensan que es difícil ¿por qué? porque cuando les preguntas ¿qué es Linux para ti? entonces lo primero que les vino a la cabeza es esto total que son personas que viven la época de los dinosaurios aún bien si reculamos yo en este vídeo he mencionado tres motivos quizás podría dar algún motivo más pero estos motivos tienen un origen es decir hay un motivo que desencadena otros motivos y ese motivo es muy sencillo y no no son los dinosaurios si estabas pensando eso todos los motivos proceden de un solo motivo carly por dios vas mejorando las explicaciones vale ¿cuál es ese motivo tan interesante? Linux no está preinstalado en los dispositivos y ahora te voy a hacer una pregunta muy interesante empezamos con las preguntas ¿acaso la gente que considera que Linux es difícil ¿sabrían reinstalar Windows en su ordenador? no no saben la mayoría de la gente que utiliza un ordenador no saben reinstalar Windows en su ordenador o instalar Windows por primera vez en una ordenada y por ende estas personas tampoco saben instalar Linux en una ordenada si lo sé he dicho ordenador ya tres veces pues a lo mejor ahora lo digo cuatro veces muy mal Carla en una ordenada cuando hay un problema con Windows o cuando es necesario reinstalar Windows en un ordenador la mayoría de la gente lo que hace es coger el ordenador y llevárselo al técnico y ya está así de sencillo entonces ¿qué significa esto? pues muy sencillo yo lo que pienso es que si Linux estuviese preinstalado en muchísimos dispositivos Linux sería más utilizado de lo que es por tanto si Linux estuviese también preinstalado en muchos dispositivos pues quizás los tres motivos que he mencionado como la fragmentación como la falta de información o como la falta de controladores pues quizás no existirían estos problemas porque al estar preinstalado pues la gente conocería Linux no habría problemas de controladores porque cuando una desarrolladora desarrolladora vende un ordenador con Linux preinstalado ese ordenador ya tiene sus controladores en Linux y la fragmentación no sería un problema porque al fin y al cabo el ordenador ya tendría un escritorio de Linux por tanto ya habría un inicio y si hubiesen muchos ordenadores con Linux preinstalado lo más lógico es que alguien que desarrolle un juego también intente desarrollar ese juego no solamente para Windows sino también para Linux y esto es lo que ha pasado por ejemplo con Android sí sé que Android no utiliza Gineo Linux pero sí que utiliza un kernel de Linux pero cuántas aplicaciones hay de Android ¿por qué? porque Google consiguió que Android fuese preinstalado en muchísimos dispositivos por tanto la gente desarrollaban aplicaciones para Android se tiene bastante esperanza con el caso de los Chromebooks de Google porque utilizan un kernel de Linux y también con el caso de Android aunque yo no creo que eso sea algo positivo para Linux porque al fin y al cabo lo que utilizan es un kernel de Linux pero no un escritorio completo de Linux por tanto no creo que el éxito que pueda tener Android o el éxito que pueda tener un Chromebook sea algo positivo o que pueda potenciar o aumentar la cuota de mercado de Linux en sí además pensad otra cosa que Google está pensando no está pensando no ya lo está haciendo está desarrollando un sistema operativo propio con un kernel propio que es Fuxia OS y Google está haciendo eso básicamente porque quiere olvidarse del kernel de Linux aunque no sabemos si la jugada va a salir bien aunque se supone que sí pero es lo que digo sí aunque Google lograse potenciar el kernel de Linux en sus dispositivos es el kernel no es el escritorio por tanto no sería el Linux que realmente quisiéramos ver porque el que queremos es el de verdad el GNU Linux aunque tampoco creo que a nadie le haga mucha gracia al sistema operativo de Google utilizando Linux actualmente es muy difícil encontrar ordenadores con Linux preinstalado por ejemplo hay empresas que sí como Dell que sí que desarrolla dispositivos con Linux preinstalado aunque son ordenadores muy minoritarios por así decirlo y por tanto pues la falta de que Linux esté preinstalado en dispositivos pues condiciona muchísimo a Linux mucha gente le echa la culpa a Linux porque tiene incompatibilidades pero la culpa no es de Linux eso ya lo dije en otro vídeo eso sí Linux ha mejorado muchísimo en los últimos años y eso también hay que tenerlo en cuenta y bien esto es todo por mi parte y nos vemos en otro vídeo chao 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 Gracias por ver el video.